¿Qué es el rap? ¿Qué es el rap? Ni no hay signo ni no hay signo Deje de yo Es que tú eres tan hermosa Eres tan preciosa Que eros tan hermosas Eres tan linda, eres tan... Deje de yo Es un asunto Quiero decir amor que Quiero ver Eres tan dertal Eres una muñeca Eres tan chula Mami chula Te quiero Tan preciosa Eres tan linda Eres tan bella Porque yo te quiero Y te amo de verdad Te quiero decir Es una preciosa Muñeca Sabo cuánto te amo Cuánto te quiero De verdad te quiero Y mamá te quiero Enamora Yo te quiero De verdad Te quiero Yo te quiero Decir Te quiero Eres tan Es una preciosa No puedo creer Es tan preciosa Te quiero Yo Decir Que tú Me gustas Me meto mucho Te quiero Decir Te quiero Te quiero Decir Que pasó Las hamburguesas No te lo 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 Te quiero y te amo de verdad Que eres tan bella, eres tu preciosa y de la muñeca Quiero y te amo de verdad No sabes cuánto te quiero, te quiero amar, te quiero enamorar No sabes cuánto te quiero, eres tan bella Te quiero y te amo de verdad Que eres tan bella, eres tu preciosa y de la muñeca Es la muñeca que eres tan bella No sabes cuánto te quiero, te amo yo, y te quiero ya Eres tu preciosa, eres de mi muñeca No sabes cuánto te quiero, que quiero Evet Quiero y te quiero, quiero enamorar Soñando con su bumpedá Gracias.